Con una derrama económica de más de 875 millones de pesos y una ocupación hotelera de 45.3% concluyó el periodo enero-diciembre 2014 en el cual más de 530 mil turistas se hospedaron en Zacatecas. En el marco de la tradicional rosca de Reyes, el secretario de Turismo Pedro Inguanso González informó al gobernador del estado Miguel Adonso Reyes que el crecimiento del sector turístico ha sido permanente a lo largo de su administración pero el alcanzado en el 2014 es el más alto registrado con un aumento de 55 mil turistas en comparación con 2013. Por su parte, el gobernador Miguel Adonso Reyes reconoció el esfuerzo realizado por todo el personal de la Secretaría de Turismo porque gracias a su trabajo y a los buenos resultados que en materia de seguridad pública ha logrado la entidad, ahora se puede afirmar que Zacatecas tiene las mejores expectativas para continuar creciendo en este importante sector de la economía. Alonso Reyes mencionó que los datos del 43% de ocupación hotelera y la derrama económica de 873 millones de pesos son reflejo de la confianza que hay de los turistas en Zacatecas, pero también son prueba de que los avances en seguridad son reales y que debemos continuar por esta ruta. Gracias. 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 Gracias.